A pesar de la pandemia por coronavirus, el Infonavit logró un 90% en la colocación de crédito durante el 2020, según informa el delegado de la institución Ángel Alonso Shakur. El funcionario federal dijo que para este 2021 se tiene una meta de entrega de casi 11.000 créditos para viviendas, además de los diversos programas con los que cuenta el Infonavit. En cuestión del Mejoravit, terminamos como al ochenta y tantos por ciento, una muy buena colocación, en casa nueva con más del 100%. El Mejoravit es un producto que se hace muy necesario en estas épocas en las que todo el mundo quiere arreglar su casa, quiere comenzar bien el año, o por las tormentas que vivimos hace unos meses y la gente puede muy bien pedirlo, simplemente con cuatro meses de antigüedad en su empleo y sus 116 puntos, que no tenga ningún crédito vigente actualmente con nosotros, que tenga capacidad de pago y lo paga en unos meses, hasta en dos años. Alonso Shakur recordó que durante la pandemia se ofrecieron diversos programas para que los trabajadores que perdieron su empleo durante la emergencia sanitaria no hubieran afectado sus créditos. Había personas que no tenían un empleo formal, pero sí son acreditados del Infonavit y pues ellos mensualmente pagan la amortización de su crédito en alguna entidad financiera certificada para ello y pues también al ver disminuido su ingreso por no poder salir a trabajar o porque, bueno, por muchas cosas que nos han sucedido, por compras adicionales incluyendo los cubrebocas y gel y demás que no estaba acostumbrada la gente a usar su dinero para eso, pues ha tenido que destinar fondos. Pues en ese tiempo se abrieron estas herramientas de apoyo y casi 16 mil trabajadores yucatecos, que representó el mismo monto en familias, se vieron beneficiados con esto. Con la finalidad de que más trabajadores yucatecos puedan obtener su patrimonio, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó dos programas que aún están vigentes hasta el mes de febrero. La gente que quiera que tenga sus 116 puntos puede hacer su trámite de crédito y además no preocuparse por el pago hasta cuatro meses después que le va a empezar a descontar el patrón. Entonces esa es una muy buena medida, eso aplica para los créditos de en primer crédito en la vida del trabajador, unamos crédito conyugal e individual. Todos los que ya hayan recuperado su trabajo, que ya tenían sus 116 puntos, pueden iniciar su trámite de crédito como si nunca hubieran perdido su empleo o continuarlo porque mucha gente lo había empezado y al perder el empleo pues se vino abajo. Ya lo pueden, una vez que caiga la aportación del patrón, la primera aportación, ellos ya pueden reestructurarse y salir con este deseo. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivision.